Esteban, mucha atención porque se eleva la tensión diplomática entre Colombia y Argentina por cuenta de las más recientes declaraciones y críticas del presidente Javier Milley contra el presidente colombiano Gustavo Petro. Se preparan decisiones por parte del gobierno nacional. Los detalles los tiene Lucas San Pedro. Sí, señor Juan Camilo, hay respuesta por parte del gobierno a las declaraciones que el presidente Milley dio en una entrevista a CNN en español, que se conocerá completa este domingo, pero ya se conoce la parte en el que ataca duramente al presidente Gustavo Petro y aquí se los tenemos. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. Después hay otros casos que van camino a, digamos como el caso de Colombia con el señor Petro, que digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, comunista. Mucho no se puede esperar de alguien que era un terrorista asesino y comunista. Esta no es la primera vez que Javier Milley se refiere en estos términos al presidente colombiano. En enero y en febrero ya había afirmado que Petro es una plaga letal y un comunista asesino que está hundiendo a los colombianos. Así como también hay que recordar, el mandatario colombiano en plena campaña en Argentina afirmó que su triunfo era la barbarie y lo comparó con personajes como Videla y Pinochet. En las últimas horas, Juan Camilo circuló información sobre el posible retiro definitivo del embajador colombiano en Argentina y que Colombia había pedido la salida del país del embajador en Bogotá. De momento, ambas cancillerías nos dicen que no se ha emitido ninguna comunicación en ese sentido y quien sí respondió es Camilo Romero, el embajador de Colombia en Argentina, que ya había sido llamado a consultas el pasado 26 de enero. Lo hace en un trino que dice lo siguiente. Cero y van tres. Es claro que cada vez que le pregunten a Javier Milei por el presidente Petro, responderá con insultos. En las dos oportunidades anteriores, el presidente colombiano ha preferido restar importancia a esas ofensas. Las palabras de Milei hablan más de él que de Petro. Hoy el gobierno está explorando todas las medidas y pronto se anunciarán decisiones.